Hola Camas y bienvenidos a un nuevo video en el canal, en este caso como podrán haber visto en el titulo Vamos a comentar cuáles son mis predicciones para el capítulo 1068 Que si bien no sale esta semana porque va a ser una semana de descanso No hay problema que los estamos publicando un poquito antes y ya dentro de dos semanas tengamos lo que es el capítulo Así que vamos a comenzar En cuanto a la mini portada, creo que más que nada se va a seguir enfocando en lo que es Kaesai y Yud Y que posiblemente o se estén golpeando y queden malheridos o que hayan llegado a un acuerdo en el que ambos van a trabajar Porque creo que es hacia donde se dirige esta historia Ahora pasando al capítulo principal, creo que hay tres opciones que en general podrían darse que son las que más oportunidad tienen Y voy a dar cuatro opciones o cuatro ideas de la historia que se está dando Que no creo que tengan tanta posibilidad de darse y solo nos den unas cuantas viñetas La primera opción sería que el grupo de Luffy junto con Vegapunk se dirija hacia el laboratorio Estos llevarían a Bonnie aún desmayada Pero lo importante del capítulo sería ver lo que Vegapunk quiere decirle a Bonnie Ya que yo creo que en el siguiente número veremos cuál es el secreto de por qué Kuma se volvió un cyborg El cual le será revelado a Bonnie Hay un detalle aquí que quisiera comentar Y es que creo que Vegapunk le dará una carta o una especie de nota En donde veremos cuáles fueron los motivos por los que Kuma se sometió a los experimentos Y de que posiblemente él ya haya perdido toda la esencia de ser humano que tiene O algo parecido O sea que digamos que no tiene como tal una forma de regresar Como lo conocía esta Bonnie Siento que a pesar de que esto va a ser algo trágico Yo no creo que Vegapunk tenga como tal un bando En cuanto a si es de los buenos, de los malos, de la marina O va a ayudar a Luffy Yo siento que él más bien solo siguió las órdenes de la marina O en su defecto hay una teoría que dice Que en realidad fue Kuma el que le pidió que lo convirtiera en lo que es actualmente Pero el problema sería saber por qué Cuáles fueron los motivos y cuáles fueron las razones o causas de todo esto Aún siento que no sé muy bien por dónde se dirige la historia de Kuma Pero creo que de momento la respuesta más lógica O la que más me cuadra y me viene a la cabeza Es que la marina o el gobierno mundial Los Tenryubitos o el Gorosei Simplemente amenazaban a Kuma con lo que es su hija Bonnie Pero continuando con el capítulo Creo que veremos al resto de los Muriwaras Que están con Shaka preparándose para enfrentar al Chipicero Por lo que estos tendrían tres objetivos principales Uno creo que sería el ir y avisar a Zoro y Brook que están en peligro O que se tienen que preparar para la batalla más en específico Aunque Zoro podría detectar a los enemigos Creo que estarían muy lejos de momento ahorita Para saber que han llegado el Chipicero a la isla Por lo que lo más lógico creo que sería que alguien les vaya a avisar El segundo objetivo sería proteger a Robin O por lo menos no dejarla sola Porque ya vieron que el Chipicero llegó Y que por lo menos son tres integrantes los que peligran Para ir y capturarla Ya por último y lo más importante que creo que podría pasar Es que gracias a la situación Vegapunk podría darles a los Muriwaras que están ahí Algún tipo de armamento o herramientas para poder pelear Esto va más enfocado a Uso, Franky y tal vez a Nami Que son los que sus estilos de pelea dependen más de las armas que tienen Por lo que sería una forma de que ellos tengan una oportunidad mayor De proteger a Vegapunk Y si es que se llega a dar de que Luffy lo quiera sacar O lo ayuda a salir de Edhead Sería como una especie de recompensa En cuanto a mi última opción Creo que veremos un poco más de lo que está pasando con el reino de Kamabakam Puesto que veremos como sus intentos de detener a Akuma no son los suficientes Y creo que veríamos algo más relacionado a donde es que se dirige O en dado caso quien es el que lo está controlando Solo veríamos alguna especie de silleta O algo que nos haga relacionarse con quien es el que lo dirige y a donde va Quedando todavía como que un poquito a la incógnita De que es lo que está sucediendo Pasando a las opciones que veo un poquito menos posibles En dado caso de que no veamos a los Muigwaras preparándose para la pelea Muy probablemente podría el Vegapunk Shaka Prepararse con algunos serafín que estén a la mano Como el de Jinbe Para enfrentar a lo que es el Zipicero El problema radicaría en ver como es que están configurados Puesto que no sabemos si en sus comandos Al ser obedientes tanto al gobierno mundial como a Vegapunk No sabemos a quien sirvan principalmente O quien tiene mayor jerarquía ante su programación Y si es que tal vez incluso la marina interfirió Y puede que vuelvan sus experimentos contra Vegapunk Y con esto se den los enfrentamientos del Zipicero Y los Serafín contra los Muigwaras O algo así relacionado No es que yo creo que vaya a suceder Pero digo, hay la posibilidad Otra opción que podría decirse o comentarse rápido Sería ver si es que SWORD va a tomar partido en este arco Puesto que empiezo a ver que se pierden sus oportunidades En ser digamos que un tema principal en este arco Y que solo los vimos por la situación de COVID Nada más Y que no vuelvan a salir hasta después Algo que igual empiezo a pensar que ya no veremos como tal Es una continuación de la batalla O del encuentro de Lao contra Kurohige Y solo veremos lo que es el resultado de la batalla Sabremos el resultado y como es que afectará el rumbo de One Piece Si es que se interrumpió O quien perdió O quien ganó Que pasó con ambos bandos Y hacia donde se dirigen Por último está el hecho de que veremos Cuáles son los movimientos de los revolucionarios Si bien con esto fue que terminó el capítulo anterior El 1067 Creo que se están enfocando más en el evento de Kuma Que en saber que es lo que están preparando Pero no dudo que con el ritmo Y nivel del arco que está haciendo Edhead En cuanto a información y eventos Pudiera darse ya el comienzo del movimiento de los revolucionarios Así como su plan Y que es lo que harán Porque tienen que resolver tanto el problema de Kuma Como el problema de Sabo Bueno eso ha sido todo Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Ustedes que es lo que piensan Que es lo que creen que pasará en el siguiente capítulo Y pues nada Nos vemos para el siguiente video ¡Gracias! 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 Gracias.